¿Sabes que es muy diferente la gamificación a el diseño de juegos o tener juegos para el aprendizaje? Cuando hablamos de gamificación estamos hablando de traer elementos que vienen de los juegos e incorporarlos en algo que no es un juego. Por ejemplo, no sé si han visto que hay escaleras que son en piano y tú subes y bajas y hasta empiezas a tocar una melodía. Eso es gamificar un espacio que no tiene que ver nada con juegos. En el aula de clase cuando nosotros le ponemos puntos a los estudiantes, les ponemos retos, les damos insignias, estamos gamificando. Pero cuando estamos diseñando juegos, utilizando juegos, los juegos tienen un entorno totalmente diferente. Cuando hablamos de jugar tenemos varias diferencias con la gamificación. Cuando jugamos, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta de que los juegos tienen un inicio y un fin. Tienen unas mecánicas, unas dinámicas, una forma de comportarse. Muchos de estos juegos también tienen historias incorporadas. Este no es el caso, pero podemos encontrar historias a través de los vinos, aprender la tabla teórica, podemos aprender sobre los vikingos un poco de historia. Incluso los videojuegos como Assassin's Creed nos ayudan a aprender sobre todo ese contexto que se veía en la época medieval. Entonces, aprovechar para jugar con los amigos y compartir es una gran experiencia. Para eso es que estamos jugando.